Solo quería levantarme con hambre de la mesa No te lo tomes a amar Estos son tiempos voraces Eso no impide que tú seas mi seno y yo tu cena No ves que nadie va a salvarte a ti Ni salvarme a mí Deja estar bien llana, quiero que me cuentes toda la historia Quien no conoce su sed Se bebe todo el mar Eso no impide que tú seas mi seno y yo tu cena No ves que nadie va a salvarte a ti Ni salvarme a mí No ves que nadie va a salvarte a ti No ves que nadie va a salvarte a ti No ves que nadie va a salvarte a ti No ves que nadie va a salvarte a ti No ves que nadie va a salvarte a ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!